... ...un evento más dentro de la lista de eventos de la Villa Europea del Deporte... ...pues agradecer que este trofeo de conjunto, el primer trofeo de conjunto de gimnasia rítmica... ...ya ha sido todo un éxito, 160 deportistas, gimnastas de toda la provincia de Alicante... ...han estado aquí en la Anuncia, en el pabellón cubierto de Camilo Cano... ...pues deleitándonos de lo que es el deporte de la gimnasia rítmica... ...ya que muchos de estos deportistas van a ir próximamente a varios campeonatos de España... ...y pues muy contentos desde el Ayuntamiento de la Anuncia... ...ya que el Club de Génesis Rítmica de la Anuncia tendrá representaciones... ...el próximo campeonato de España en Guadalajara masculino y femenino... ...y pues aquí hemos podido ver todos nuestros deportistas que nos representarán a la Anuncia... ...en este campeonato, agradecer también al Club de Génesis Rítmica y a todos los padres y todas las madres... ...que están haciendo posible junto con la colaboración en este evento... ...junto con una rifa que se ha hecho de varias noches de hotel... ...de varios productos para rifar y para arrecadar fondos para estilajes... ...junto con la colaboración del Ayuntamiento del Club... ...pues será posible que todos estos deportistas representen a la Anuncia... ...en Guadalajara del próximo 20 al 24 de noviembre. Nosotros somos un club muy joven, llevamos solo 4 años desde que existimos... ...y este es el primer campeonato de España que preparamos en conjuntos... ...y también es la primera vez que vamos a llevar un chico a representar a la Anuncia a nivel nacional. Una cosa que es muy importante para nosotros, para todo el club ahora mismo... ...es nuestra entrenadora, la otra entrenadora Zveti... ...que ahora mismo no puede estar con nosotros, pero le mandamos mucho ánimo a ella... ...y a Rafa, a su marido, una pronta recuperación y que pronto estén con nosotros otra vez. Llevo 3 años en Ríndica, la semana que viene iré al Autonómico en Almusafes... ...para clasificarme al Campeonato de Guadalajara. Lo que yo espero es estar entre los 10 mejores... ...y los aparatos que voy a llevar van a ser aro, pelota, mazas y cinta. Lo llevo un poco bien preparados y con nervios y con ganas de ir, ilusión. Estamos preparando este conjunto para una competición de la semana que viene... ...el Autonómico en Almusafes y el mes que viene tenemos uno en Guadalajara... ...que es en Nacional Base. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y muy contentas de nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!